Se respira en esta noche un olor a carnaval Hasta las estrellas bailan, esta noche es especial Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica Moviendo tu cuerpecito a este ritmo sabrosito Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica Para que sientas lo rico de esta bella tierra tica Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica Costa Rica Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.